Las arenas, estamos viendo el sin pecado, ¿de qué hermandad, Fernando? De la hermandad de Cabra, hermandad de Cabra, Córdoba, que ya está aquí, la última en cruzar el quema. Bueno, presidente, ¿son ustedes los últimos del día? Los últimos, los últimos. Bueno, este es el momento más esperado por todos, más emocionante, donde se disparan efectivamente las emociones. ¿Dónde está esa gente buena que canta de la hermandad de Cabra? Vamos a escuchar la salve, y vamos, que tengo yo muchas ganas de conocer a Alegría, una niña de solo seis meses, que van a bautizar ahora en el quema. Vamos a conocerla dentro de un momentito, pero hay que tener en cuenta que están llegando ahora mismo, y allí viene Alegría. Hermanos de Cabra, que llevan 35 años, viniendo al Rocío. Mira, mira Alegría, tiene solo seis meses. A ver, es la hermana más pequeñita, más joven de la hermandad de Cabra. Y la vamos a bautizar después de escuchar la salve. La vamos a escuchar y la vamos a ver cómo la bautizan. Mira qué carita. Bueno, hermano. Está contenta, está contenta. Ah, pero ha llorado un poquito, ¿no? Si ustedes quieran, estamos en directo en Canal Sur. Escuchamos la salve, hermandad de Cabra, Córdoba, a sus impecados. Donde sale la paloma del Rocío, misericordioso. Ven en Mar, de las mar y mar del cielo, que ilumina con tu luz al peregrino. Andando en el camino rociero, esperanza de este pueblo peregrino, que gime con dolor y sin consuelo, Dios te salve María del Rocío, Dios te salve María del Rocío, Dios te salve María del Rocío, Reina y Madre las marimas del Cielo, que ilumina con tu luz al peregrino, andando en el camino rociero, esperanza de este pueblo peregrino, que gime con dolor y sin consuelo, Dios te salve María del Rocío, este es un momento que no se debe cortar, lo entendemos, pero vamos a ver ahora, en cuanto termine la salve, esos vivas y ese bautizo, no solo el de alegría, sino también del hermano Juan Carlos, que está allí esperando, ¿verdad? El caso de Juan Carlos es muy especial. Es especial, muy especial, pero otro igual como cualquier otro, aunque sea especial, es otro más. Vamos a hacer mención porque su discapacidad le impide estar aquí ahora mismo, pero está esperándonos al otro lado del quema. Exactamente, exactamente. Vamos a intentar respetar este momento, no cortar la salve, porque como podéis observar, como este hermano, se rompen en lágrimas. No sé si será más conveniente, Fernando, continuar adelante. Es el momento en el que más echa de menos a quienes no pueden estar aquí en este día. Salvanos, Rocío, reina del cielo, salvanos, doctora de las marimas. Salvanos, rocio reina del cielo, salvanos, doctora de las marimas. Salvanos, 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 Dios reina del cielo, salvanos, doctora de las marimas. Bueno, vamos a dejar ahí la salve de la hermandad de Cabra a su paso por el quema. Enseguida volvemos en directo a este lugar, donde estamos asistiendo a un momento cargado de emotividad y también de religiosidad, que respetamos, enseguida estamos ahí, pero les vamos a contar que en el rocío de este año, en el camino, se está notando la crisis. Se está notando que todo está afectando a nuestros bolsillos. Ahora se lo contamos, parece que ya han terminado de cantar la salve. Volvemos a Albado, Fernando. En este momento se le quita la medalla a Alegría, a esta niña de seis meses. El rito consiste en mojar, en sumergir esa medalla en el agua del quema. Y ahora... Bueno, Alegría, es todo un honor para mí ser la Benjamina, ser la más pequeña de la hermandad y bautizarte. En el nombre del padre, la fronocilla, el hijo y el espíritu santo. Mira cómo aguanta, ¿eh? Bueno, es una campeona, ¿eh? Las lágrimas también de su madre, no llora esta niña. Quiero que nos acerquemos. Un momento de abrazos, de emociones. Presidente, vamos a acercarnos, vamos a seguir cruzando el quema con la hermandad de cabra. Fíjense en esta imagen, que me parece hermosísima. Miren cómo están todos los hermanos recogiéndose. Los vestidos, los pantalones aquí da igual, muchos van descalzos. No les preocupan las piedras, lo que puedan encontrar debajo de este agua. Continúan los bautizos. Al otro lado del quema esperan otros muchos hermanos que quieren ayudar al sinpecado para poder cruzar el vado. Y allí está Juan Carlos esperando el momento en el que va a ser... Fernando, en seguida estamos ahí para ver, finalizar el cruce del sinpecado de cabra, pero decíamos que en el bolsillo este año también se está notando. Dicen los empresarios exportadores de marisco de Huelva que en el rocío del 2014 hay muchas...